Tuvimos durante la mañana la reunión de Conago con autoridades federales y estuvimos platicando, los gobernadores y todos ellos, sobre el tema de las vacunas, que es la primera etapa de enero a febrero, incluye del 12 al 18 de enero 7,800 dosis de vacuna. Del 19 de enero al 25 de enero 2,925 dosis de vacunas y del 26 de enero al 1 de febrero 5,850 dosis de vacunas. En total esto da 16,575 dosis de vacunas que son para el personal médico y que puedan entonces cerrar el círculo de la vacunación con ellos. Después entraremos a las siguientes etapas que son las que veíamos ahí, que es entre febrero y abril, con el personal de salud restante y personas de 60 a más años. De abril a mayo, personas de 50 a 59 años. En la etapa 4, de mayo a junio, personas de 40 a 49 años. Y la etapa 5, que va de junio del 2021 a marzo del 2022, para el resto de la población. Yo tuve la oportunidad, Ramiro, durante el mes de diciembre, el 28 de diciembre, de estar ahí con el presidente López Obrador. Y le comentaba la importancia que tenía para Quintana Roo recibir vacunas por la cantidad tan fuerte de visitantes extranjeros que tenemos. Entonces, pues yo le agradezco que haya pensado en esto y ojalá que tengamos una buena posibilidad de vacunación más rápido que nos permita avanzar. He tenido también la solicitud de empresarios, principalmente hoteleros, para ayudarles a coordinar la posible compra de vacunas que permitan la venta de las mismas, precisamente para poder ampliar los ámbitos de vacunación que puedan darse. Juntos saldremos adelante.